Buenos días. Y sus jugadores allá en Brasil y por los expertos conocedores del fútbol que han dicho que no se han dedicado. Y aquí tienen la posibilidad de sacarse la espina. Vamos a ver si lo logran. Va a ser difícil, te lo digo desde ahorita. Hacia adelante estaba tocando el balón ahí Marcos Goncalves, quien jugara en México. Aparece Junior Bayano por la parte central. Es el equipo de Brasil quien trata de salir con el balón organizado. Aquí va en la escapada Junior. Sigue Junior. Se pasa entre dos defensores. El centro y el cruce. Perfecto por parte del Ivan Dixon. En lo que es la primera aproximación del cuadro brasileño. El equipo mazónico. Quiere iniciar bien el equipo de Brasil. Por lo pronto tiene que sacarse la espina de lo que es la racha que ha tenido en esta copa. No le ha ido muy bien. Realmente los empates que ha conseguido. A cero frente a Jamaica. A uno frente a Guatemala. La única victoria frente a El Salvador. Cuatro por cero que sería la única que le vestía bien en esta copa. Y bueno, pues ahora quiere reivindicarse por el tercer lugar. Por supuesto la derrota también de los Estados Unidos. Uno por cero. Por eso está en este puesto. Luchando por el tercero. Muy bien. Aquí viene Dion Dixon. Era Burton quien cabezaba el balón. Por primera vez aparece Tafarel. Portero veterano del equipo brasileño. La salida es por aquel sector. Oye, qué entrada, ¿eh? Se maría. Impresionante realmente. Son aproximadamente casi 92 mil personas dentro del estadio. Sí. Y te digo que sigue llegando gente, ¿eh? Y eso sin contar también lo que es la prensa. Ah, aparte. No sé por qué me vino a la mente el pájaro ese gorrión. Cuando usted dijo prensa. Mucha prensa, oye, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para llevarles a este partido. Dejar de críticas. Llegaba fuerte ahí la salida con Simpson. El equipo de Jamaica. Fíjate qué curioso. Comparando esos dos equipos ha sido una grata impresión. El cuadro jamaiquino. Cuando viene la defensa resolviendo muy bien. Tiene la pelota el equipo de Jamaica. Por aquel sector. Estaba tomando de un Burton. Atrás para que venga la salida de Goodison. No se atreve a salir. Tiene mucha calma Jamaica. Es un equipo de los que ha jugado más continuamente. Aparece Onandi Love. Jugador al totote. Romario está en punta para el equipo de Brasil. Tampoco ha parecido mucho. Aparece otra vez la selección de Jamaica con Love. Mandando este zapatazo. La busca a Burton. Prefiere ahí la defensa. Aparece al fondo con Calves. Organizando la salida. Bien, por el centro. Quitó la marca. Perfecto. Ahí estaba Junior. Y el que se quitó la marca era... Ciño ahí por el centro. Apareció en la parte de titular también Elber. Quien juega allá en Inglaterra. Y aquí viene. Cuidado con ese escape Williams. Daba el pelotazo para Burton. La defensa se defiende. Juega con fuerza. Pero hay muchos hombres ahí de Brasil. Hasta que aparece Junior Bayano. Quien me ha gustado como ha participado Alejandro Luna. Ha sido Edmundo el animal. Así le dicen. Sí, sí, sí. Sin problema. Realmente hay que reconocerle buena actuación que ha tenido. Una gran entrega y por supuesto. Una gran habilidad. Desplazamiento y mucha creatividad que tiene este jugador Edmundo. Y por cierto que ahora que lo mencionas. Ese de los nominados a recibir premios. Como uno de los mejores delanteros de la Copa de Oro. Bien, vamos a ver. En esto que es la recta final de la Copa de Oro. Últimos partidos. Este es por el tercer lugar. Buen pase. Atención que aquí viene el remate. Y la pelota se va a un lado. Apareció bien desde atrás. Intentando hacer daño. Semaría. Aquí vamos a tomar de nueva cuenta la impresión. Aquí está el susto. Se lo llevó. Aquí está Warren Barron. El arquero de Jamaica. Solo venía ya detrás la marcación. Venían a cerrar también ahí. Lo que era Linville Dixon. Pero no alcanzó a llegar a la jugada. Y dejaron escapar. Estaba prácticamente solo frente al portero. Muy clara la opción. Demasiado obvia. Para un equipo del tamaño de Brasil. Ya lo dijo usted. Aquí viene Dixon. Tiene más adelantado su compañero Malcom. Con el número dos. Para tratar de desequilibrar. Aquí Malcom tocando por el centro. Para Cargill. Aparece otra vez. Viene la marca. El jugador de Brasil. Era ciño. En el fondo otra vez. Está controlando la pelota. La selección amazónica. Semaría no la puede recibir. Estaba intentando darse la junior. Y vemos aquí. Y cómo se toma la calma el equipo de Jamaica. Viene Simpson. Y ahí está Lobo Zagalo. Muy criticado. Por los resultados en esta Copa Oro. La cara de seriedad. Por supuesto. Y tiene que. Más por obligación. Que por gusto. Llevarse este tercer lugar. A como dé lugar. Valga la redundancia. ¿Le gusta la redundancia? No. Pero en ocasiones sale. Ah. Cuando menos lo espera. ¿Verdad? No tiene la obligación. Realmente Brasil. De ganar. Aquí la presión la tiene él. Porque Jamaica. Todo lo que haga de aquí para adelante. Pues es ganancia. Bueno, es todo lo que alcanza ya. Sí, definitivo. Definitivo. Bien lo menciona. Usted me ha llamado Alejandro Luna. Hay una falta. Aquí la comete. Goncalves. Defensa central. Este gran Goncalves. Junto con Junior Bayano. Allá en el centro. Atención. Un remate directo. A la puerta. La tiene Tafarel. Aquí se animó Williams. Jamaica no deja de ser un equipo peligroso. Sí, sí. Sí, sí. Le dejo la palabra. Tiene mucho corazón. Tiene mucha entrega. Y lo está demostrando. Y más porque ya sabe que alcanzó a arrancarle un empate a cero goles. En lo que fueron los partidos de eliminatoria por el primer grupo. Ahora sabe que Brasil es vulnerable. Y quiere volverlo a constatar. Y más que todo por la motivación del tercer lugar. Bueno, aquí viene. Era primero Junior. Junior tocando para, vemos ahí Romario que no entiende su compañero. Cárgiro recupera para Jamaica. En muy buenas, bueno, en muy buenas condiciones el terreno de juego. Pero sí como se esperaban comparado con eso. Porque el día de ayer llovió bastante. En lo que fue el área californiana. Y aquí vemos esta llegada y el disparo por parte de Williams. Tafarel viene en el fondo. Aquí está otra vez. Viene en este avance. Caracoleo. Flavio Conceizao atrás. Edmundo la tiene otra vez Conceizao. Pide que venga sus compañeros. Por el centro. Ahí trata de organizar. Este es Edmundo el animal. Por ahí en otros medios también le dice La Bestia. Bien, el remate de lejos. Desviado. Ahora que se animó fue Flavio Conceizao. Cortando el número 8 en su uniforme. Aquí está otra vez la toma. Muy alto el tiro. Llamaba potencia. Pero alcanzó a cerrar un poco. Se pasó de fuerza de cualquier manera. Flavio Conceizao. Y más que todo vamos a recordar que Brasil viene de caer ante los Estados Unidos. Y según declaraciones de Manuel de Apuente decía, les comentaba a los mismos integrantes del TRI, que el mayor pecado de Brasil fue jugar a lucirse. Mientras que Estados Unidos jugó a ganar y lo consiguió. Ahí está. Pero independientemente de ese resultado también. ¿Qué me dice contra Jamaica? Porque ya se han enfrentado una vez. ¿Qué me dice contra Guatemala? A mí me parece que, cuando vemos a René Simóes, técnico del equipo de Jamaica. A mí me parece que Brasil juega dependiendo de los torneos. Porque te aseguro que si para dos días se enfrenta, no sé, a un Francia, a un Inglaterra, Alemania, el andamiaje va a ser diferente. Por la actitud. El problema de Brasil pasa, me parece, en lo personal pasa por la actitud, Alejandro. Aquí se confía y aunque los jugadores traten de hacer bien las cosas, no les sale. Pues sí, aunque cualquier torneo le puede servir de motivación para el Mundial. Y más que todo este, que es el último, antes de esa competencia. Junior. El centro. La deja pasar Romario. La tenía Flavio Cusizao. La tiene Edmundo. Edmundo con el balón para el equipo brasileño. Romario. Atrás. Flavio Cusizao. Viene Junior. Va a venir con el centro. ¡Uy! No le pudo pegar Junior. Pero el chifre no se hace esperar. ¡Ven, Burton! Volvemos con el número seis. Janilson de Sousa, Junior. Dando el número seis en su uniforme. Este es Malcom. Buscava Burton. Goodison anticipa por parte de Goodison. Cero por cero el partido. Estamos por tercer lugar. La tiene Love. ¿Sí? El portero, Barrett-Warrrett. Fíjate, Samuel, que se alcanza a ver la cancha en términos de juego. Todavía no en las mejores condiciones que podría estar. Y más que todo porque la noche anterior, el día completo estuvo lloviendo sin cesar. Chubascos fuertes que estuvieron cayendo durante todo el día. Y bueno, esto afectó, por supuesto, la cancha. Sí, aquí y ahí lo notamos en ese sector. ¡Viene un disparo! Al botepronto aquí intentó Doriva. Esto fue en Portugal. Nos decía nuestro productor, Octavio Gallegos, Doriva. Pero pues hay que reconocer, él es internacional. Sabe varios idiomas. En ocasiones por ahí se le escapa el mundo. Orlando y Love, acá el despeje. Uy, otra vez. Primero fue Barrett, no el portero, y ahora fue Love. Muy alto ese jugador. No le gustó a Simone. Hay un dato importante. Hay que recordar que en Jamaica no hay torneo profesional. No hay liga profesional. Y ellos que querían ganar el primer lugar porque había una bolsa económica. Cuidado, cuidado. Pues se querían llevar ese dinero, sin embargo, pues no pudieron, ¿no? Se quedaron ahí a la orilla. Por eso le ponían amor, entrega a los partidos. Eso no quiere decir que ahora me lo ponga, ¿no? Por arriba. ¡Oh! Dejó continuar la acción el árbitro, pero cuando se percató que iba a perder la pelota, el equipo brasileño entonces sí señala la falta en contra de Elbert Giovanni de Sousa. Un encontronazo fuerte. Aquí está. ¡Uh! Demasiado fuerte. Era Stephen Malcolm, que llegaba con todo. Y directo al jugador, ¿eh? Esto era para tarjeta. Sí. Me acuerdo. Muy fuerte la falta ahí en contra de Elbert. Aquí está otro ángulo, porque vea. En el brinco ahí. Vino el encontrado. Este es el hombre. Por lo pronto no hubo tarjetas. Vamos a ver que no se le va a ir de las manos. Porque es común en todos estos partidos de la Copa de Oro, que en el arbitraje se perdonen bastantes tarjetas amarillas, ¿eh? Y esto propicia, por supuesto, el juego ríspido. Se lo van a llevar para que se recupere bien. El jugador Elbert queda momentáneamente con 10 hombres en el cuadro brasileño. Este es Barre, el portero de Jamaica. Las instrucciones ahí. Estaba Dixon. Le va a pegar Edmundo. Perfilado también estaba Junior. Prefiere correr hacia el centro. Cinco hombres de Brasil para rematar. Se autoriza el movimiento de balón en Mundo. Peinadita. El despeje por parte de la defensa. ¡Ay! Falló ahí Doriva. No, no era Doriva, ¿eh? Era Flávio de Concizão. Número 8 en su uniforme. Aquí está Edmundo. ¿A quién, eh? Nadie completamente sin comunicación. Y bueno, van 13 minutos del primer tiempo. Todavía no se ha visto realmente un juego bien animado. Pero Brasil no ha demostrado realmente que tiene ese espíritu de ganarse. Por lo pronto, en tercer lugar, Jamaica, quizás con un poco menos de fútbol, está aguantando cualquiera de los intentos ofensivos del equipo brasileño. Pero vamos a ver, ¿eh? Todavía esto le falta. Va a comenzar el partido. Flavio Concizão. Hacia adelante el toquecito. Apenita le estaba dando ahí Doriva. Era Romario quien la trataba. Junior. El Mundo. ¿Cree que llega ahí también? Siño y El Mundo. Se parece mucho al físico, ¿eh? Junior. Junior. Toque de El Mundo. ¡Ay! Demasiado largo para que llegara ahí. Siño. Está el técnico de Brasil. Que no ha tenido muchas alegrías, ¿eh? De cuatro partidos, solamente uno. Solamente una vez lo vimos sonreír allí con el encuentro de El Salvador. El Salvador, ¿sí? Cuatro a cero. Equipos centroamericanos que no han estado a la altura. No estuvieron ya. Se cayó ahí Fitzgerald Simpson. Love en la recuperación para Jamaica. El trazo. Cambiando el perfil, buscando a Paul Hall. No corre demasiado. Llega Junior. Tafarela tiene. Y rápido sale con el despeje. El portero del cuadro brasileño. Cargill. Se atras le pegó sin querer el jugador. Dorivan. Y ese es Junior. Paul Hall que juega en Inglaterra. Varios jugadores de Jamaica juegan en Inglaterra. Sí. Sinclair juega en el Chelsea. El Sports Mouth es otro de los equipos. Sí. Ahí juega Fitzroy Simpson. Sí. Y el que juega en la primera, en la división primera, es Dion Burton, Derby County. Sí. Tafarela. Rápido con Calves. En corto por el centro. Taquito del Mundo. Hacia atrás. Ponía la pelota. Jugador. Ciño. Y un pelotazo largo para Romario. No le alcanza. Alcanzamos a ver un Brasil. Poquito falto de motivación. Samuel. Me parece que Brasil no está jugando sino media máquina únicamente. No se siente exigido en absoluto por Jamaica, que realmente no ha tenido mucha iniciativa. Ha limitado su fútbol realmente a defender lo que le propone Brasil. Bueno, aquí viene. Vamos a ver Romario. Toca el balón. ¡Enderó! Afuera. Se animó y llegó con claridad ahí, Flavio Concizao. Pero no la pudo aprovechar. La voló. Qué bien Romario, ¿eh? Sí. Ahí está la jugada inteligente. Todo el ángulo. Y bueno, la viene a volar. La habían dejado sin marca también. Estas son las opciones que le da Jamaica. Dejó el espacio también abierto para que pudiera realizar un buen tiro. Y bueno, lo regresó así como vino. Otra faltita más. Estamos viendo a Dorival. Su nombre es Dorival Guidonio Jr. Adelante el toque de Romario. Después el mundo levantaba ahí demasiado la pierna. La tiene Jr. Atrás para que venga el jugador. Porciño. Ciño con el centro. Y ¡ay! Cómo le hizo la planchita ahí, Flavio Concizao. Al jugador de Jamaica. Fue a Sinclair, ¿eh? Tiene una nueva falta otra vez. Pero ahora por parte de Brasil vamos a ver la jugada anterior. Aquí está el salto. Y el barquito, ¿eh? El barquito que le hace Flavio. Y no lo marcó el árbitro. ¿Sí? Sí. Sí, lo señaló hoy rápido los jugadores de Brasil. Oye, qué helado está, ¿eh? Bastante viento, bastante... Y el viento sumamente helado. Pero yo prefiero ahorita el aire que la lluvia. Exactamente. ¡Viene, viene, viene! ¡El tiro! ¡Oye, otra más! ¡Afuera! Y ahora el que la desperdicia a Ciño de nuevo. ¿Dónde están funcionando los jugadores a... Mario Lobos a... Ahí le quitaron el balón a Romario. Aquí está ese hombre, Warren Barrett, que es el portero del equipo de Jamaica. Tiene una gran personalidad, es el capitán también del equipo. Y tiene una gran influencia moral en los jugadores. Realmente es un líder de este equipo. Perfecto. La verdad que la seguridad debe comenzar desde atrás. Por eso debe cuidarse bien ese lugar. Porque si te cae un gol, baja, ¿eh? Baja la moral. ¡Viene Jamaica! ¡Pojol! Se quiso llevar a Doriva. A Doriva. Ya me estaba pegando a nuestro jugador también. Doriva. ¡Viene Flavio! No, este es con Calves. Marcelo con Calves. Pelotazo hacia arriba. Atención, que aquí viene el centro peligroso fuerte de Elber. Oye, qué golpe se llevó Elber hace rato. Sí, pero ya recuperado aquí está. Un encontronazo fuerte. Él lo puso fuera de servicio por unos minutos. Elber Giovanni de Sousa, sí. Estamos en el Coliseo de Los Ángeles con este encuentro por el tercer lugar. Copa Oro, cuarta edición, 1998. Y hay que resaltar... Bueno, la entrada. Definitivamente me tiene impresionado. Lo tengo que ser sincero, tengo que mencionarlo. La afición mexicana se ha volcado. Se va a apoyar a su equipo en esta gran final. Que en unos momentos más se llevará a cabo. Sí, impresionante que desde este partido ya está lleno del estadio. Es prácticamente pocos los lugares que quedan vacíos todavía. Que sin duda se llenarán en el transcurso de este mismo partido. Sí, 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 sí. Y este es el ambiente del fútbol, el ambiente que se vive. Y ¿sabes qué? Aún más todavía porque también en lo que es en los edificios aledaños como es en el Sports Arena. Sí. Hay también pantalla gigante y ahí hay aproximadamente ya más de 5.000, 6.000 espectadores ahí. Fíjate nada más, eso es increíble entonces. Yo creo que esto marca un nuevo récord aquí. Vamos a ver qué es lo que realiza Jamaica. Hay una falta contra de Burton. Tiene Marcelo con Calves el balón. Jamaica en su partido anterior cayó contra México. Uno por cero, ¿eh? Un encuentro difícil para los aztecas. Malcom con la pelota. Y ahora toca atrás para que venga Dixon. Balonazo frente buscando la llegada de Williams. Pero muy retrasado Williams. Taffarel. Minuto 21 de la primera parte. Cero por cero el encuentro. Ahí estaba Doriva. También aparecía desde atrás con Calves. La detiene Paul Hall apoyando su defensa. Tiene el balón, el toque. El Baird. Elber. Sacó al arquero. Vamos a ver. Toquecito. Miren el remate. Rechaza Cargill. Después llegaba también. Flavio Conceizao. Edmundo con el balón. El que le marca es Dixon. Sigue Edmundo. ¡Uh! La pelota afuera. Recibió un leve empujón antes de lanzar ese balón. Aquí está el hombre que inició la jugada. Elber por este extremo izquierdo. Y bien lo que fue achicarle, lo que fue el ángulo. Warren Barrett, el portero de Jamaica. Que me parece que se tardó un poquito. Aquí está el pase excelente de Romario. Y aquí viene. Se tardó un poquito. Quizá hubiera intentado más de primera intención algún toque. Ahí está. Le quedó el ángulo. Pero le quedó un poco larga la pelota. No lo alcanzó. Intentó controlar. Pero ya venía regresando todo el equipo de Jamaica. Y quedó prácticamente un intento más de Brasil nada más. Muy bien en medio campo. Dixon. Cargill. Williams. Pohol. Sigue Williams. Aparece. Marcelo Goncalves. No pudo pasar. Junior en la barrida. El toque hacia arriba para que venga el ataque de Brasil. ¡Qué bien! Se lleva la marca ahí. Ciño. ¡Uy! Qué tremenda falta. Fue Malcom. Me parece que le pegó a Ciño. Mi tarjeta amarilla inmediata. Ahí este. Para este número 17. Con Andy Lowe. ¿Ah, fue Andy? Sí. Es verdad. El defensa central. Aquí está. De nuevo cuenta. Vino a torear, ¿eh? Se equivocó de ruedo. Mira, mira, mira. Durísima la falta, ¿eh? Ahí quedó sofocado. Ciño. Todavía recibiendo asistencia médica. Aquí está el hombre que recibe su tarjetón amarillo y su primero del partido. Le recordamos el árbitro encargado de este encuentro. Ali Mohamed Buxaín. Buxaín. Sus asistentes, Luis Fernando Torres Zúñiga y Merere Luis González. Qué importante, vato, ¿eh? Sí. De Costa Rica y Trinidad y Tobago, respectivamente. Para saber quiénes son ahí. Y el principal es de Emiratos Árabes Unidos. Ali Mohamed Mosaib. Buxaín. Ah, que no me escuche. Porque entonces sí me saca tarjetón rojo. Cero por cero. Minuto 24. Bien. Control ahí. Doriva. Romario. Y ahí se enreda un poco el partido hasta que la toma así. Ahí Sinclair. Edmundo recupera. ¡Ay! El árbitro por poco se lo llevan de corbata, como se dice. Doriva con el centro. La va a recuperar para que sector rápido. Viene Ciño. Ciño. Marcado por este hombre que sabe pegarlo. Que de love no tiene nada. Y ahí está la falta. Ciño. Ciño. Precisamente lo que decías. Este hombre que sabe pegar. Sí. Sí. La obstrucción clara. Y cuidado porque esta es una oportunidad bien importante para Brasil. Muy clara, por cierto. Jugada pelota parada. Es un equipo Brasil que realmente puede hacer alarde de habilidad en cualquier campo. Pelota parada o el juego. Vamos a ver qué hace con esto. Ahora te digo que ese hombre, Onandi Love, no había sido titular. Contra México. Entonces, segundo tiempo. Bien en centro. La barrera. Y que era titular ahí. Estaba Christopher Dauis. Lo seleccionó. Bien en centro. Y apareció ahí el jugador de Jamaica. Fuerte, sí. Pero en ocasiones muy... Cortante en esas entradas. Muy fuertes. Toquecito ahí que intentaba Ciño. No pudo. Viene controlando la pelota. Cargill hacia adelante. La tiene Pau Hall. Jamaica viene con el balón. Abre para Burton. Burton por aquel sector. Manda que se suba la bicicleta. El jugador de Jamaica no puede. No, demasiado largo el pase. La intención era buena y quizá bien pensada, pero demasiado largo ese balonazo. Y lo mandó a correr a la guerra y sin armas, como dice. Sí. Viene Romario. Tiene que apoyarse atrás, ¿eh? Prefiere por el centro. Doriva. El mundo. Ahí está prácticamente 26 minutos. Los completos se han jugado ahí. Precisamente en ese espacio, en la media cancha todo. Y todo con iniciativa de Brasil, que tiene también la posición del balón y el dominio territorial. Y por poco que sorprende. Le está fallando a Brasil, ¿eh? Se ha cerrado bien atrás, Jamaica. Cuando viene otra vez, recuperando en el fondo. La tiene Junior. La tasa al centro. El mundo. Junior Bayano. Flavio Conceizao. Doriva. Semaría. Es la salida de Brasil. El cruce que no puede ir Sinclair. Tampoco pudo Dixon. Viene el toque por parte de Love. Entregan la pelota para que se escape, para que esa clase María. Y ahí por poco que le daban fuerte a Romario, ¿eh? Ahí está. Elber. Mal comprimido la recuperación. Williams, que está ayudando su defensa. ¡Ay! Cuidado que se compromete Dixon. ¡Uh! Volvieron a Williams. Aquí se repuso uno de las que le ha tocado recibir. Elber. Venía aquí precisamente Andrew Williams. Con intención. Un poco comprometido. Había recibido el balón. Y se arriesgó a esto. Se expuso. Ahí está. Aquí están elementos del equipo de los Estados Unidos apreciando el partido por el tercer lugar. Ellos a punto estarán también inmediatamente después de que termine este encuentro. Enfrentando al equipo mexicano por la Copa de Oro 1998. Mira, esa voz que viste, es nuestro colega Luis Moreno. Cuando aquí viene Brasil, posibilidad. ¡Romario! Le pegó mal Romario. Le pegó mal Romario. Cuando la quiso cucharear, no la pudo encarzar y la pelota salió muy desviada. Era difícil ese remate porque intentó con pierna cambiada. Mira, vamos a ver. Viene el pase ahí. Lo estaba esperando Romario. Viene la definición. ¡Uh! Con la pierna derecha así. Achicó bien por terreno, ¿no? Y se lo llevó de paso, ¿eh? Lo arrolló ahí. Aquí está. Me parece que ese era el partido de Marcada Falta. Porque el balón ya había salido. Y todavía se fue encima. Warren Barrett sobre Romario. Vamos a ver qué fue. Han lesionado ya de parte del equipo de Jamaica. Es Frank Sinclair. El hombre que está saliendo del terreno de juego. Minuto 29. Todavía cero por cero. Vamos a ver. Cómo se decide este partido. Todavía es joven. Y no, bueno. Simplemente saque de meta. No hubo. Falta absolutamente para juicio del señor Ali Mohamed Buxain. Le salió bien, ¿eh? Aquí está Sinclair. Juega para el Chelsea. Y por lo visto este hombre ya no va a poder continuar, ¿eh? ¿Cree usted? Suelen muy bien. Y no del corazón, ¿eh? Para nada. Vamos a ver si se registra algún cambio a causa de la lesión de este número 19, Frank Sinclair. Te platicaba que lo que escuchábamos allá en el autoparlante, en... Aquí sí, se produce el cambio, ¿eh? Ahí está. Tiene que entrar Ricardo Gardner con el número 24. Y sale Sinclair por lesión. Aquí está este muchacho, jovencito también. O sea, te decía que la gente que está llegando todavía, había un sector... Lo podemos observar en estos momentos nosotros que estamos en el estadio cuando viene aquí Brasil... ¡No, Mario! Adetuvo Barren, Barren. Había un sector que no permitían entrar a la gente, al aficionado, pero este... A base de empujones y desafiando la ley... Todos juntos se metieron y no les quedó otra más que decirle al anunciador... Pueden sentarse. Fíjate, nada más, ¿eh? Y eso indica la gran cantidad que se ha dado cita para observar esta jornada, esta doble jornada. Porquecito viene en el fondo, Gardner recién ingresado. Tiene la pelota con el toque, era Simpson. Abriendo el balón para que venga Williams. Por el centro, Malcolm. ¡Ojo! Williams, anticipo por parte de Junior. Abriendo la pelota, viene ahí Simpson. Wilson, por aquel sector. Atención que aquí viene el equipo de Jamaica, era Gardner. ¡Falta! No hay falta, dice el árbitro. ¡Alí, Mohamed! Calvi con Cisao. Correcento para el mundo. Círculo central, viene Brasil. Sigue Brasil. Toca para que llegue Junior Bayano. ¡Uy, cómo le pegó ahí a Wilson! Tiene ahora el saque de manos. Bueno, la iniciativa realmente es de Brasil, pero no ha podido concretar. Ha tenido innumerables oportunidades de remate. Siete intentos, de los cuales quizá solamente uno ha sido directo a gol. Y bien ha estado en la atrapada Warren Barrett, pero de ahí en adelante ha errado en lo que son el intento de concretar las jugadas. Vamos a ver aquí, esta es la toma del último momento. Romario que intentaba ahí, de pierna derecha. Ahí está el rechazo excelente del capitán jamaiquino, Warren Barrett. Juanico nos despeja, estamos en el minuto treinta y dos de la primera parte. Nada para nadie todavía. Estaba parando esa pelota. O nada para los dos, más bien. ¿Usted cree? Me la jugó bien, me la jugó bien, mi estimado Alex. Para eso me gustaba. Viene tocando el balón Elber, pelota hacia adelante, fuerte la barrida. Y aquí vemos a Flavio Conceizao. Hubo un cambio ya en el equipo de Jamaica, se fue lesionado Sinclair. Cumplió con su labor ya en esta Copa Oro, cuarta edición. El actual campeón es México, ¿eh? Y bicampeón. Limbal Dixon, dice usted, muy bien. Le ganó a Estados Unidos, precisamente en la final del año pasado le ganó a Brasil, fíjate. Y en la anterior de haber ganado a Estados Unidos. ¡Mire, mire! Romario, el toque, el tiro. Barre. Barriendo ahí. Sacó esa pelota y da el ánimo a sus compañeros, el mundo la tuvo. Ahí está excelente la atrapada. El intento del mundo de hacer la apertura del marcador, aquí está. ¡Ay, qué bien! Todo bien el tiro, ¿eh? ¡Qué bien! Y bien achicó el ángulo, excelente. Todavía un tiro de esquina, peligroso. Viene Ciño. El portero la tiene. Pues lo he visto, los porteros se discuten ante Brasil, ¿no? ¿Te recuerdas a Casey Keller? Sí. Que, por cierto, está nominado para ser el jugador más valioso. Está entre Casey Keller. Está entre Preki, dos jugadores de los Estados Unidos, y Edmundo. Para el jugador más valioso del torneo, ¿eh? Me queda la duda, lo digo abiertamente. En el caso de Casey Keller, pues hasta ahora tiene un partido. Necesitamos saber qué es lo que va a pasar en la final. Claro. Para así determinar efectivamente quién es el más valioso. Un poco anticipado lo que fue la nominación de los candidatos para este premio. Edmundo. Toque de balón. ¡Uy! Se le fue la pelota a Romario. Cero a cero. Esta es... La Copa Oro jugándose el puesto por el tercer lugar. Brasil contra Jamaica. Williams. Jamaica con la pelota. La tiene Malcom. Sombrerito de Malcom. Cargill. La barrera es de Doriva. La tiene ahora C. Junior. El árbitro está señalando una falta. Ponga el otro redito al tigre, mis malos, Alex. ¿Cómo no? Es la sexta ya para Jamaica en este momento. 35 minutos. 5 que lleva Brasil con esta. Bueno, aquí viene Paul Hall. Centro peligroso. Brincaba. ¡Burton! Y ahí estaba desde atrás la llegada. Por parte de Gardner me parece. Y no la pudo prender. Este es Simpson. Viene Jamaica. Dixon en toque. Se le pasa Paul Hall. ¡Williams! Mal. Estaba muy lejos todavía. Difícil ejecutar desde esa distancia. Y bueno, tenía también el espacio. Podía haber tomado la opción de incrustarse en el área. Pero se decidió así de primera intención. Y me parece que dejó escapar una buena oportunidad. ¿Y qué pasamos a salvar la gente? Mira. A plenitud. Excelente la entrada. Ahora sí. Si usted trae un alfiler, pica a todo mundo. No cabe ningún alfiler aquí. No, incluso ya hay personas en lo que es las graderías de la parte más alta del Coliseo. Que están sentados ahí también. Y dice nada más. Doriva. No, era el que entregaba la pelota. Sí, Doriva para Elber. Elber. Centro de Elber. ¡Barre! La tiene. Está adivinando todo, Barre. En otra llegada franca de Brasil. Sin embargo, está apareciendo bien la defensa del portero de Jamaica. Para prevalecer con este 0 por 0. Pohol entregando la pelota. Para que venga Simpson. Toque hacia adelante. Imprecisión. Williams por este sector. Por el centro estaba ya. Dixon. Pero Tafarel sale para entregarle rápido ahí a Goncalves. Y este con Junior Bayano. Tal vez equivocó. Pero aparece bien Flavio Conceizao. Junior Bayano. Viene por la pelota Edmundo. Sigue Edmundo. Edmundo Alves de Sousa. Entregó para que venga Elber. Hacia adelante. Imprecisión en Brasil. Brasil jugando mal. Y en repetidas veces. Fíjate que no cambia mucho la tónica del encuentro. Realmente ha sido así. Todo en la media cancha. Intentando fabricar jugadas. De algún modo creativas. Por parte de Brasil. Pero hasta ahí llega. Una vez que se acerca al área. De Jamaica. Se deshace ahí. Falta de comunicación. Mal en la entrega del balón. Sobran razones por las cuales. Termina en simplemente una opción más para Brasil. Sabes ahorita que estamos hablando. También mencionamos lo del jugador más valioso. ¿Quién me ha gustado mucho? En esta torneo Copa Oro. Porque hay jugadores que. Falta. Hay una falta favorable a Brasil. Hay jugadores que no son espectaculares. Que no los miras. Pero que cumplen una labor muy buena. Dentro del terreno del juego. Y me parece que el arraquero. De la selección de México. Se ha tenido buena actuación. Ha sido determinante los resultados. Sí. Mucha seguridad. Buen momento que tenía. Hablamos de Oscar. El Conejo Pérez. El balón está afuera. Es para la selección de Jamaica. Vamos a Doriva. Cuidado que otra vez. Viene Jamaica. La barrida de Junior Bayano. La está buscando Simpson. Se la quitaron. Ahora es Doriva. Sí. Otra Junior Bayano. Ambiente de primera aquí en el estadio. Se esperan personalidades. Ya está Joseph Blatter. Secretario general de FIFA. Está Joao Belange. Y ahí está donde decimos amigos. Que está la gente. Ahí no se permitía. Incluso hay dos en la parte central. Todavía desocupadas. Y no me extraña que más adelante. Vayan a ser ocupadas. Porque hay mucha gente parada todavía. Sí. Originalmente eran cuatro. Lo que eran las. Ahí están. Las hileras de. Las graderías que estaban vacías. Y ahora quedan dos nada más. Se va reduciendo ¿no? Sí. Y sigue entrando gente. O sea que. Hay grandes posibilidades de que se llene por completo. Incluso lo que no estaba planeado. Este es. Ciño con el nueve. Toque muy suave. Por parte del jugador de Brasil. La tiene Pau Haul. El pase de Cargill. La tiene el número siete Cargill. Un jugador muy técnico este Cargill. Viene Pau Haul con el centro. Ahí en el medio campo. Sigue de cerca ese número siete. Cumple una labor muy buena. Nunca se subica. Está al pie el cañón como se dice comúnmente. Viene aquí Williams. Muy toque. Vamos a ver. Ah. La tiró hacia afuera. Prometía esta jugada. Pau Haul. Ya la primera que laboran así ¿no? Un muchacho que tiene cualidad es este número 22. Pau Haul. Aquí está. Excelente también el centrito. El globito que le manda Andrew Williams. Y rebotó demasiado fuerte en el pecho. A Pau Haul. Ya no alcanzó a recuperarla. La dejó pasar. Y sin problemas Tafarel. Simplemente siguió la jugada con la vista. Este Pau Haul realmente ha trabajado mucho en esta primera parte. Me parece que ha corrido demasiado. Y en ocasiones hasta demasiado abajo lo vemos. Creo que deja su posición. A mí se me hace un poco exagerado por el momento. Apuntas bien. Dixon con el centro largo. Otra vez la va a tener el portero Tafarel. Un partido soso ¿eh? Un partido que haya estado un poco gris. No ha tenido esa espectacularidad que acostumbra Brasil en los partidos. En las llegadas. Y un Jamaica que está jugando a cumplir. Este es Ian Goodison. Esa que lateral es de Brasil. Todavía hay que esperar a ver quién queda con más goles también en el torneo. Romario. Hasta el momento tiene tres. Y si tú recuerdas a Pablo Wanchop. Desde Costa Rica tiene cuatro. Y ahí están. También Luis Hernández que va a tener actividad hoy. Tiene tres. Recta final de la primera parte. Estamos con Jamaica Brasil por el tercer lugar. Williams. Sigue buscando fuerte esa pelota. Pero estuvo mejor Junior. Para entregar a Goncalves. La vio con cizao. La tiene Toriva. Se resbaló. Pero Flavio con cizao levanta la pierna. El mundo. En el apoyo. Tocando atrás para Toriva. Abriendo para que la buscara por aquel sector. Su compañero no puede arrumar. Por el centro. Elber trata de derrotar hacia adelante. Pero en muy pocas ocasiones. Pohol. Sigue Pohol. Puede ser. Puede disparar. Se reservó. Viene Williams. En centrito. Dixon muy perdido. Junior. Malcom. Muy corto para su compañero Simpson. Aquí viene Flavio con cizao. Cruzando el medio terreno del juego. Al pase. Lo estaba buscando. Pero mejor. Estuvo ahí. Low. Cuando viene Simpson otra vez. Williams. Está Jamaica con el balón. Williams se anima. El disparo. Detiene atrás. Junior Bayano. Es que no busca variantes. El equipo de Jamaica. Tiene a Burton allá en el extremo izquierdo. Y van las últimas cinco jugadas. Solo el hombre. Y nadie que le venga a auxiliar o a compartir juego de ese lado. No hay realmente mucha creatividad del equipo de Jamaica. Y por lo tanto no muchas emociones. Si acaso son dos los tiros que Brasil ha tenido quizás con más peligro. Sin embargo ha hecho aproximadamente. Son ocho. Exactamente. Ocho. De los cuales nomás dos son importantes. Sí, sí. Completamente de acuerdo con usted mi estimado Alejandro Luna. Que por cierto ya se me está despeinando con el viento. No trajo cepillo. Está apretando el viento y cuidado. Aquí viene Brasil. Bien la defensa. Romario. No ha aparecido del todo Romario. Y también está apretando el tiempo. Porque restan solamente un minuto de tiempo reglamentario. Más lo que el árbitro le desee dar. Tiempo complementario. Ah, cómo le quitaron la pelota al mundo. Y ese fue Simpson. Oye, qué activo apareció ahí Garnet. Para que aceptó. Se ha ido en varias ocasiones. Este es Ian Goodison. Aparece la Dixon. Burton. Burton. No pudo ir más allá Burton. Hay cinco hombres ahí. Defensas o apoyando a ese terreno ofensivo de Brasil. Hacia adelante viene Junior. Este ciño. Ahora sí Junior. Junior por el centro para Romario. Romario para Junior. La barrida por parte de Lee Valdickson. Bien que achicó ahí ese momento. Que parecía quizás una buena oportunidad para este número seis. Y en Ilson de Sousa Junior. En lo que era ya las postrimerías de este primer tiempo. Consigue de cualquier manera un tiro de esquina. Esta podría ser la última jugada. Una de las últimas. Esta primera parte. Bien vamos a ver. Va a venir el centro. Que alto está Junior Bayano. Cabezazo afuera. ¿Y quién fue? ¿De Junior Bayano? No. Fue de Love. ¡Onandilove! Y se produce un nuevo envío desde la esquina. Aplicándose la regla número 17 del fútbol internacional. Edmundo. Edmundo recibe otra vez. Centro peligroso. Bien la defensa. Oye pero cuidado que la peinó solamente. Junior. Semaría. Toquecito por arriba para Semaría. Ya no lo va a alcanzar. Mal Brasil. Preciso. El público pide ya que se termine la primera parte. Y obviamente la mayoría casi en su totalidad están esperando el inicio del partido final. Cargill. Ian Goodison. Un poco se escucha también la inquietud de la gente. Porque esperaba haber más espectáculo con este partido. Y pues realmente los protagonistas no lo han ofrecido como el público lo esperaba. Cambiando el balón. A punto de terminar la primera parte. Viene Jamaica. Williams. Dixon. Williams la va a buscar. Dejó a Poe Hall. Vamos a ver. En el cierre viene Brasil una vez más. Romario. Atrás Romario. Viene Flavio. Conceizao. Conceizao. Aparece bien Dixon para desviar. Complemento de Cargill. Le quedó en Mundo. Sigue en Mundo. Toca en Mundo. Ciño. Globito. Nadie aparece de Brasil. Tiro de Romario. Pedía mano Romario. Se acaba la primera parte. Ian Goodison está en el césped. Cero por cero le encuentra. Ahí va el árbitro. Sí, se termina ya el primer tiempo. Me parece que Romario va encaminándose hacia afuera del terreno de juego. Cero por cero partido. Estamos con la Copa Oro. Por el tercer lugar aquí en Fox Sports Américas. Regresamos. Parece que ha venido solamente a defenderse. Y muy probablemente, bueno, Brasil sea el que se lleve el tercer lugar. Sigue corriendo muy fuerte el viento. Y a los puso, como lo habíamos mencionado, una de las primeras llegadas era este número 9. Que es precisamente Ciño. Intentaba Mario Lobos Agarlo preocupado todavía porque su equipo no ha dado el ancho de lo que esperaba en este partido. Romario ahí con este excelente y queda arrollado prácticamente por el portero Warren Barrett. Primera parte. Mi estimado Alex que no dejó mucho. Un Brasil confundido. Un Brasil que todavía no elabora bien las jugadas. Bien por parte del portero Barrett que fue figura determinante en alguna de las acciones. Mal la delantera de Brasil que en varias ocasiones ha tenido la posibilidad pero ha desperdiciado mandando las pelotas a la tribuna. Ahí está Romario como preguntándose qué es lo que pasa. Y aquí está ahora precisamente el mundo con este remate que intentaba también. Ahí está excelente. La figura prácticamente de esta primera parte estoy de acuerdo contigo Samuel. Este gran portero Warren Barrett capitán además del equipo de Jamaica. Aquí está una de las esporádicas llegadas del equipo de Jamaica. El número 9 Andrew Williams que intentaba Paul Hall realmente también. Fue otro de los elementos que anduvo corriendo por toda la cancha durante el primer tiempo. Elber que debe de ser todavía un poco más. El hombre determinante no la ha podido realizar. Jamaica poco a la ofensiva. Pero es un equipo discreto. Se le puede reclamar más a Brasil que es protagonista. Estadísticas de la primera parte. Vamos a ir precisamente con ellas. Aquí tenemos los tiros de esquina. 3 para Brasil. 0 Jamaica. Tiros a gol. 8 para Brasil. Este partido de la Copa de Oro es presentado por Toyota. Toyota todos los días. Está todo listo. Estamos esperando que una segunda parte sea mejor en cuanto al espectáculo que lo que ofrecieron estos protagonistas. Ahora la pelota es de Brasil y arranca la segunda parte. Adelante Samuel. Gracias Alex. Aquí estamos una vez más de nuestro palco de transmisión donde precisamente les podemos señalar con exactitud que el viento está helado. Pero el calor que presenta el aficionado es suficiente para mantenernos aquí con este encuentro de fútbol que va a arrojar, no hay mañana, el ganador del tercer lugar de esta Copa de Oro en su cuarta edición. Garner entregando atrás para que venga Love. Espeje de atrás. Era Cargill apoyando todo el sector defensivo. Y sigue llegando gente, permítame decirle. Mira allá, mira en el fondo, ¿viste el de seguridad? Ahora es bonito cuando recién llegamos al estadio. Le va corriendo un polio, un cuico, como le dicen por ahí. Cuando viene, con todo respeto, el equipo de Jamaica al frente, Tafarel. Mucha actividad. Han tenido los cuerpos de seguridad. Sí, porque si menciona otros cuerpos usted me va a decir que también tienen mucho trabajo. Pero aquí estamos en lo deportivo. Cuando viene Pohol, robó la pelota al mundo. Avanza el brasileño, tocando la pelota. Viene Elber. Lo que hace el corte, sentrito flojo. Aparece Malcom. Esta defensa juega por lo general muy adelantado. Te voy a dar un dato, ¿eh? Por ahí me preguntaban que si cómo se mantenían los equipos entonces allá o los jugadores de la selección en Jamaica. Cómo se ganaban el derecho de poder tener los uniformes en sí la selección. Si no hay un torneo profesional. Incluso está ahí René Simóez, a quien vemos en pantalla. A quien se dice que lo descubrieron porque era un chofer allá en aquel país. Viene el toque. Y dice, si usted es brasileño, usted debe saber fútbol. Y bueno, pues por ahí comenzó la historia de este gran René Simóez. Y vea dónde tiene. Ya está en el mundial. Pues para decirte de cada jugador, Jamaica tiene un patrocinador allá en Jamaica. Es un ejemplo. Por ejemplo, Fox Sports Américas va a patrocinarte a Burton. Y él paga todos los derechos. De ese jugador. Y lo que aporta el jugador, obviamente, por donde quiera que ande, van a darle promoción a Fox Sports Américas. ¿Ya me entendieron? Ahí vamos a Goncalves. Y así cada jugador es patrocinado, ¿eh? Por alguna compañía o empresa grande. Se va a cobrar la primera falta favorable del equipo de Jamaica. Este es Tafarel. Allá vamos a nuestro colega Marvin Atrás. Trabajador de Fox Sports Américas. Cuando va a venir el centro. No sé cómo llegó ahí. Viene peligroso. ¡Y! Estirado a la pierna. Cuando Junior Bayano reclama a Goncalves que no hizo bien la marca. Y también le reclama al árbitro que le hicieron una falta. Va a venir el tiro de esquina. Jamaica para ejecutarlo atacando a derecha e izquierda su pantalla. Estamos iniciando el segundo tiempo. Ese es Edmundo. El que le va a pegar es Williams. El que le va a pegar es Williams. Flojo el centro. Es malo. Cuando viene ahí a Flavio Conceizao. Hay una falta. Le digo rápido. ¿Quién entra por Jamaica en la segunda parte? Dixon, Lowe. Goddison y Sinclair en la defensa. No, Sinclair se fue. Ahora está Gardner. En el medio campo Simpson, Cargill y Malcom. Adelante Burton Hawk y Williams. Viene Brasil. Romario. Cayendo. Se entregaba la pelota para Elber. Hay un jalón y falta. ¿Quiénes salen por Brasil ahora en segundo tiempo, mis amados, Alex? Parece que no hay cambios todavía. Lo tenemos. Vamos a ver. Están por lo pronto. Así como inicialmente estaba Tafarre, por supuesto. Júnior en la defensa. Con Calves. Bayano. Se maría en la zona defensiva. En la media, Flavio Conceizao. Edmundo. Doriva. Ciño. Elber y Romario al frente. Qué chistoso. Se cuesta con el pelo así, mi estimado Alex. No lo conocía. Siempre lo había visto con toda la vaselina ahí puesta. Bueno, ahora estamos en estudio, ¿no? Don Viento ahí. Miren, cuidado que esta jugada puede ser también peligrosa. Oportunidad para Brasil. Tres hombres a la barrera. Viene el toque, Flavio. El disparo. Se tardó, ¿eh? Muy adelantado ese pase. Hoy se ha puesto de balón. Sigue llegando, gente. Este es Tim Burton. Edmundo. Edmundo ahí se enreda un poco, pero no pierde el balón. Cargill de marca. Viene Elber. Bien, se quita la marca. El centro de Junior. El cabezón. Y Romario. El arequero. Enorme desviada por parte de Barrett. Evitando el gol del cuadro brasileño. Y el hostilón sigue cerrado. Ahí está la oportunidad que deja ir otra vez Brasil. El centro excelente que estaba. Se escapó de la marca que le tenían. Y ahí está una vez más la estrella del equipo jamaiquino. De nueva cuenta, Warren Barrett. Y sí, todavía Brasil no le alcanza. Ahí Romario. La pelota va a ser para Jamaica en saca de meta. Y cerca estuvo aquí Romario, ¿eh? Fíjate que no ha tenido suerte Romario. Ha tenido los goles para hacerlos, pero no los ha concretado. Sino que le pregunten contra Casey Keller, el portero de Estados Unidos. Y aquí otra, mira. Ahí estaba el centrito de Junior. Y se le escapó, ¿eh? Enorme desviada del cargador. Era Ricardo Keller, el hombre que estaba marcando ahí a Romario. Y le dio todo el espacio, ¿eh? ¿Saben lo de Mario Lobo Zagalo? Investigando ahí con algunos colegas, me dicen que Lobo es apellido, ¿eh? Mario Lobo Zagalo. Y muchos pensamos, o yo también estaba pensando, que así le decían Lobo. Ahora, noticia esta sin confirmar. Hasta que no te digan a ti una persona y tú confirmes que en verdad es así, lo podemos decir con seguridad. Pero hasta ahora, pues un colega que sí sabe de historia, que sí sabe de Brasil, nos dijo que Lobo era apellido. Vaya usted a saber. Hay que preguntarle a Otago Gallegos, que todo lo sabe y lo que no, lo investiga. Sí, es mejor que le pregunte a Zagalo. Viene Brasil, continuamos cero por cero. Atrás la puso Elber. Flojito, ¿eh? Brasil, flojito. Porque no me digas que Jamaica está exigiendo demasiado. No, si Jamaica viene nada más a defenderse. Ahí vemos el mundo. El disparo flojo afuera. Es todo lo que ha hecho el equipo brasileño. Salvo aquellos remates de Romario. También me estaban comentando qué chismosos hoy, ¿verdad? Acerca de... ¿Cómo le comentan hoy? De la... De la entrada que hay ahora que se puede romper un récord, ¿eh? De asistencia. Me da gusto ver cuando llegas a un estadio y la gente está afuera, muchos esperando la hora, con su carnita asada, ¿eh? Su refresquito. Y ahí cuando pasa y te dicen, ¿gusta uno? Un taquito, pues órale, ¿no? A entrarle. Por eso usted ni me hablaba temprano ahora. ¡Viene Brasil! ¡Viene Brasil! Romario. Intentó darle ahí a Doriva, que llegó. No, era Elber quien estaba por el otro sector, este Romario. Pero estuvo bien en la marcación este F. Malcom, ¿eh? Sí. Es lo que están haciendo bien el equipo de Jamaica. Y cualquier intentona que realicen aquí, hasta donde alcanza. Miren, hasta ahí llegó la gasolina. Sí, sí. No pueden a veces hacer la jugada aquí. Junior Bayano se enreda también con el balón. ¿Para dónde iba Junior Bayano, eh? Pierde la posibilidad. Y le pregunto a usted, Alex, en unos momentos más que me conteste, cuando viene el centro de Jamaica. Y ahí está Goncalves desviando la pelota. Cuidado. Y fíjate que a Brasil no le hacen falta muchos elementos que digamos, ¿eh? No, tiene siete titulares. Tiene siete titulares. Y es una gran diferencia porque cuando México le graduó a Brasil era la Selección Olímpica. Sí, sí, sí. Este es Williams, otra vez con nuevo tiro de esquina. Muy pasado. La va a encontrar Williams. Tres hombres de Brasil ahí. Garner. La busca Semaría. La pelota está afuera. Estamos en el Coliseo de Los Ángeles. Junior. Con Calves. Estrella el balón ahí. En el jugador de Jamaica. Mucho pelotazo se ha dado ahorita en los últimos cinco minutos, ¿eh? No hay quien controle, quien le ponga la pausa. Uy, cuidado. Cuidado. Y me parece que ahora Jamaica se está presentando un poquito más a la ofensiva, ¿eh? Sí, puede ser. Vamos a ver si lo puede mantener. Y esto lo hace porque se lo permite Brasil, más que todo. Porque Brasil es un equipo que le puede cambiar el curso de partido en el momento que lo desee. Definitivamente. Vamos a ver. Por lo pronto aquí se va a ejecutar una jugada favorable a Brasil en saque lateral. De espaldas a la portería estaba Elber viendo el despegue por parte de Dixon. Burton. Que no ha parecido mucho. Junior Bayano es el que le pega el balón. Bien, está en el fondo otra vez el cuadro de Jamaica. Ahora Edmundo. En este torneo jugando muy retrasado. Viene el toquecito Edmundo. Se mete al área. Pone el balón. La defensa se cruza muy bien. Dice el árbitro que no hay falta. ¡Alimo Jamel! De los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Sí. Viene Jamaica peleando bien. Mal como el balón. Daba el salto. No era mal como era Simpson. Falta. En contra de Edmundo. Rápido la cobra. El cuadro brasileño. La salida. Aquí está otra vez Brasil. Cero por cero partido. Estamos por el tercer lugar de la Copa Oro. Cuando viene Cargill. Fernando parqueamendo un centro de carne. Largo. ¡Cuidado! Era Burton quien tenía el balón. Bien se había marcado. ¿Qué fue? Una posición adelantada. Me parece que... Hay una falta, me parece. Una falta. Bueno, Flavio Cosa y Sao se adelante. Perdido la mía cancha de Brasil. Cargill. Uy, robó la pelota. El cuadro brasileño. Fíjate que sigue en lo mismo el partido. Y te voy a decir algo. Mucha gente de las que estamos aquí. O que están observando el partido. Cuando robaron la pelota. Viene Romario. No pasa nada. Uy. Podría haber disparado como llegaba. Edmundo no se animó. Viene ahora Flavio Cosa y Sao. El remate. Un fuera. Muy desviado. Pues vino a temprana hora. Como señalábamos. A llenar este inmueble. Para ver la espectacularidad de Brasil. Pero hasta ahora. El cuadro amazónico no ha cumplido. Ahora. Muchos también están viendo una sorpresa. No haber Jamaica. Pero los de Jamaica. Por lo que hemos observado. Viene solamente a terminar el partido. Claro. Y que no le hagan goles. Pues fíjate que le veo un poquito más. De cualquier manera. Más entusiasmo a Jamaica. En lo particular. Porque también la imagen que tiene ya Brasil. Durante esta Copa de Oro. Está un poco desgastada. Y. Más que todo. Quieren aprovechar. Pero saben bien. Los jamaiquinos. Que deben aprovechar la oportunidad. De que. No se ha presentado Brasil al 100%. Pero sin descuidar. Y quizá un poco en exceso. Se están cuidando. Porque están proponiendo prácticamente. Su esquema defensivo. Y a lo que puedan ganar. En el contraataque. Por lo pronto aquí está. Tocando la pelota otra vez. Jamaica en la salida. Imprecisión en la llegada de Brasil. Ian Goodison. El árbitro ahí. Y aquí viene Brasil. El mundo. Le quedó a Fabio Conceizao. Abriendo para que ahora. Organice. Romario. El mundo. Romario. Que no puede entender. O no pudo. Llegar el balón. Si entendió la jugada. Pero la defensa sale el quite. En el fondo está Goncalves. 0 a 0. A minuto 58. De tiempo corrido. El mundo. Bien balón. Mira. Tranquilo. Pero el portero Barrett. Era. Semaría quien llegaba. Viene Cargill. En la salida para Jamaica. El toque en corto de Burton. Para que aparezca. Por este sector. El jugador. Gardner. Pauhall. Pauhall. En un sector del público. Comienza a animarse. Cuando llega a Jamaica. El centrito. Lo realiza Malcom. Remate Burton. Me parece que Burton. Continuamente busca la pelota. Con el brazo arriba. Parecía que le quería dar. El manotazo. Bueno. Aquí está la respuesta. Viene el avance de Doriva. El pase para Romario. Romario. Rojo. Entregando el balón. Como si fuera el defensa. Para el portero Barrett. El abucheo. No se hace esperar. ¿Cuál es el comentario de Alejandro? El despeinado Luna. Una gran oportunidad que desperdicia. Esto ya no es nuevo. Ha sido la misma tónica. Una y otra vez. Repetidas veces. No se resuelve al final de la jugada. Brasil. Por importante que sea. Por peligrosa que sea. Termina en volar los balones. Sin dirección. Ahora sin potencia. Romario. Realmente. Bueno. Otra vez. Vaní con el centro. Peligroso centro. No. La pelota se vaya de largo. Regalan la pelota. Con ese tiro de esquina. De malo realmente. Y viene el regreso. Ahora. Jamaica. Que por instantes. Parece que. Pretende. Ponerle ofensividad al partido. Pero. Me parece que la creatividad. El día de hoy. Le está faltando. Pero al 100%. No. De hecho. Considerando. Dices muy bien. Considerando al rival que tiene enfrente. Que es Jamaica. Que se ha presentado cosas interesantes. En el torneo. Pero no deje de ser un equipo inocente. En muchas de sus jugadas. Y me refería yo también. A Jamaica mismo. Que no tiene mucha creatividad. Bueno. Viene el cambio. El hombre que va a abandonar. Es Junior. Junior Baiano. El hombre que ingresa. Cero Augusto. Belli. Con el número 14. César Augusto. Y ahí déjela. Viene. Otra vez. Defendiéndose Brasil. Brasil. Con Ian Goodison. Pasecito el toque. Para que venga Malcolm. Otra vez Goodison. El avance es por parte del equipo de Jamaica. Sigue Jamaica. El toquecito la perdió ahí. La perdió Goodison. Viene Malcolm. Stephen Malcolm. Entregaron el balón. Estilo de esquina para Jamaica. Y este es Ian Goodison. Ahí va la ola. La ola. Conocida por muchos. La ola mexicana. Yo recuerdo que en 1986. Tuvimos la oportunidad de estar. Allá en el mundial. Precisamente donde conocí a Octavo Gallegos. Viene el centro peligroso. Está afuera. Sí. Ahí tuve el honor de conocer a nuestro gran productor. Octavo Gallegos. En México 86. Y ahí miramos la ola. Que por cierto se puso muy de moda. No sé si tú lo recuerdas Alex. Estás muy chiquillo. Pero me vas a decir en un momento más. Viene con el centro Williams. Y muchos de nuestros amigos que siguen de cerca este partido mexicano. Por supuesto. Pues se han de recordar a aquella chica. La chiquita y boom. Y cómo no. Ahí la conocimos también. Señorita Mercedes. No recuerdo ese pedido. Que no me había escuchado. Aquí entre nos. Que después es actriz. Bueno pues ahí. Comenzó la ola. Aunque nació en los Estados Unidos. Déjame decirte. Pero fue reconocida mundialmente. En México. Fuerte la entrada. Y sigue. Cero por cero el partido. Aquí viene Paul Hall. Jamaica en la conducción. Ian Burton. Trata de sacudirse la marca. ¡El tiro! Bien detiene en el fondo. El portero. Tafarel. Y el público se anima. Ahí está la oportunidad. Bueno el cambio que vino por parte de Brasil. Brasil era defensa por defensa. Así que bueno. No presenta muchas variantes. Vamos a ver si por lo menos. Puede escaparse por alguno de los carriles. Para Brasil. Darle un poquito de apoyo. Pero. Aparentemente no hay gran cambio de estrategia. Si entró César Augusto. Tiene un apellido raro. ¿Eh? Michael Lund. Cuando viene ese María. Nadie para rebatar. El centrito. Y el cabezazo enorme por parte de Elber. Apareciendo aquí con peligrosidad. Pero mejor la ubicación de Barrett. Quien vuelve a desviar ese remate. Este se cantaba ya como un gol. Deshizo prácticamente ese canto. Warren Barrett. Una vez más. Innumerables veces. Ha sido una figura sobresaliente. Después de ese tremendo frentazo de Elber. Y un nuevo tiro de esquina. Ciño. Viene otra vez Brasil. Parece animarse un poco el partido. Cargill. Sacando el balón como puede. Ahí. La recibe. Pauhall. Toque para que venga. Y este es Guylian. Me parece que ha entrado. En el segundo tiempo efectivamente. El jugador. Este juega para el Hamburger me parece. El número 8. Es Williams también. O está calentando. No sabemos todavía. Me dice mi compañero Alex que no. Que Gael todavía no entra. Williams. Era el hombre que estaba por aquel sector. Viene Ian Goodison. Es centro peligroso. Sale bien Tafarel. Y otra vez Brasil. En la salida. Toquecito de César Augusto. Tiene nombre de telenovela. De Galán. De Galán. César Augusto. Aquí viene el centrito que remataba a Elber. Era un gol hecho. Iba por el ángulo superior derecho. Qué buena atrapada realmente. O desvío que realizó Warren Barrett, el portero. Bien. Viene entonces con el balón Brasil. Cero por cero. Estamos en el minuto 65 y no pasa nada. Elber. Elber. Toque. Centro. Se puede hacer. Viene servicio. Atrás el balón. Simpson despeja la pelota. Recupera otra vez Brasil. Pegando. Intentando salir. Cargill. Burton. Otra vez. Me parece que Burton. Con el brazo en alto. Este es César Augusto. Se maría. Conduce la pelota Brasil. César Augusto por este sector. Manda al centro. Malo. Aprovecha muy bien para sacar esa pelota Simpson. En el fondo la está recuperando otra vez. El jugador Goncalves. Abriendo el corto. Para que aparezca ahora Edmundo. Edmundo por el centro. La tiene Flavio Conceizao. Conceizao trata de avanzar. Remarca Cargill. Sigue todavía con el balón. Era Simpson quien la trae pegado ahí. Y aparece Gardner para desviar esa pelota. Ante la preocupación de Mario Lovos. Agargo técnico de Brasil. Sí, porque ya van 66 minutos. De este tiempo corrido. De este partido. Y todavía no ha podido constatar. Que es el tetracampeón Brasil. Realmente se le ha revelado una vez más Jamaica hasta ahora. Y pretende por lo pronto conseguir este empate. Hasta donde sea posible. Y sorprender con algún contraataque. Aunque Brasil ha puesto buena presión en los últimos 10 minutos. Se maría. El tiro. Uy, le falló. Elber no la pudo prender. La tuvo ahí el jugador brasileño. Sigue sin aparecer. El equipo favorito. Water Barrett con el despeje largo. Largo. Tafarel. No ha tenido que hacer actividad Tafarel. Cuando viene Edmundo. Romario. Otra vez Edmundo. Buen balón. Sigue Edmundo. Parece Cargel. La persigue Romario. La tiene el portero Barrett. Este es una de las jugadas anteriores. No pudo acomodarse bien Elber. Que intentaba tomarla así. Como venía de aire. De volea. Y uno más. Que se le escapa Brasil. La que no erra Brasil. La tapaba. Warren Barrett. Sí. Sí, hasta ahí de acuerdo. Nada más. César Augusto entregando para Edmundo. En el medio del campo. El equipo brasileño. Flavio Conceizado. Que no se puede quedar con el balón. El despeje es de Dixon. Busca la pelota a Williams. Williams enfrentando a Goncalves. Centro viene. César Augusto saca el balón. Desde atrás Malcom. Otra vez Williams. Goncalves. Y Williams no. Ahogado en la jugada Williams. Brasil viene con Elber. Toque. Malona hacia delante. Romario la esperaba. Me parece que Romario también está actuando a un 50%. Como que no se ha entregado del todo en ese torneo. Paul Hall. Sacaba el balón. Recupera a Paul Hall. Y ahora cometió una falta ahí. El número 16. Se trata. De Toriva. Cuando viene con la pelota otra vez Jamaica. Toriva. Flavio Conceizado. Pelotas al frente vamos a ver. Elber primero el defensa. Ahora está aguantando una vez más el equipo de Jamaica que ha tenido una gran entrega. Realmente ha hecho un gran esfuerzo. Y ha caído también mucho en los roces físicos. Romario. A nadie Romario. Y fíjate contando un poco lo que acabo de decir. Además del gran esfuerzo. No deja de faltarle bastante lo que es la técnica. Al equipo de Jamaica. Bueno aquí roban el balón. Entregando. Por aquel sector. No pudo venir con el servicio. Está desesperado. Mario Lobos. Está desesperado. Y con razones que le está faltando ahí. Con un solo gol. Yo pienso que anímicamente Brasil va a cambiar. Digamos un 60% o más. El Mundo. Tiro de esquina. Saca la defensa. Todavía insiste Brasil. Uy la perdió el Mundo. La recupera muy bien su compañero. Flavio Conceizado. Romario flojo. Flavio Conceizado otra vez. No se lo pudo llevar en la marca. Buena. Bueno. Excelente la labor. Este Ricardo Garner. Jovencito que desde que ingresó le ha puesto un 100%. Tiro de ciño. En el fondo Barrett. Sí. Dice bien. Se cayó el jugador. Se tardó el jugador de Brasil fuera de lugar. Parecía de Burton. Aplica la ley. Bien. Por aquí el sector Malcom. Se perfila. El disparo afuera. Llegó bien Malcom. Pero no ha tenido Jamaica la calma suficiente para poder dirigir el balón al arco enemigo. Una gran oportunidad. Pero este hombre no es técnico. Y dejó ahí. Se dejó llevar por la emoción. Se engolosinó. Y acá venía precisamente Pojo levantando las manos pidiendo el balón. Lo deja pasar. Bueno. Vamos a ver un cambio nuevo. Es Donizete. que ingresa al terreno de juego con el número 19. Elber salió del terreno. Usted cuando llegó y disparó a Malcom dijo, este no es técnico. Pues ya sé, es jugador. Jugador técnico me refiero. Menos. Pensé que ni controló el balón y tampoco creativo porque no pudo ahí inventar una jugada de otro modo. A primera recibió el balón y vamos hasta la tribuna. Oye, ya se llenó la tribuna, eh. Las dos libres que estaban ahí en el fondo comienzan ya a llenarse. Bien dijiste, eh. Semaría. ¡Ay! Le pegaron fuerte a Semaría. Rurísimo ese golpe. Y qué pasó. Mira el árbitro. La deja pasar. Y ahora que la tiene es el portero Barrett. Va a tener que sacar el balón a algunos de los jugadores de Jamaica para que atiendan al brasileño. Lo duro, eh. Acá vienen a llamar la atención al árbitro con Cinsao que le pide que se fije que está Semaría en el terreno de juego. Ya sacan el balón. Vamos a ver. Fue dura la falta de giro. Vamos a ver de cerca. Aquí está. ¡Uf! No, no. Por poco y no lo rompe. Cuidado. Era re caro, Garner. Durísima esa falta, eh. Sabes que está demasiado fuerte esa falta. Prácticamente tenemos la duda de que pueda seguir, eh. Está doliéndose demasiado, mira. Y ahí está. Y trató de sacar, Semaría el golpe, eh. Y este es Goodenson, que también le ha dado, eh. No solamente a, al jugador Semaría, a otros más también le ha dado. Se lo llevó. Esto no nomás era para marcar faltas, sino tarjeta amarilla inmediata. Y ahí estaba el árbitro, ahí cerquita. Deja pasar este incidente. Y cuidado, porque esto es lo que va a provocar también otros más. Se multiplica los momentos ríspidos. Aquí ingresa otro hombre a la cancha. Número 11, Teodoro Whitmore. Sale Peter Cargill. Por parte de Jamaica. Y Whitmore, bueno, tiene mucha fe para este jugador. Realmente es un apoyo ofensivo. Vamos a ver si puede acoplarse. No había jugado, me parece, en partidos anteriores por lesión en la nariz. Mire usted. Atención que aquí viene Brasil. Se mete al área. ¡El tiro! La pelota sale a un lado. Con ganas está llegando ahora. Y aquí observamos a Donizete en la primera aparición a la ofensiva. Llega con piernas nuevas. Oxígeno. Aquí estaba la oportunidad. Bien le venía cerrando lo que era también otro de los recién ingresados. Teodoro Whitmore. Incluso un empujón ahí en el momento que intentaba el tiro centro. Vamos a ver, aquí viene el despeje. Tiene la pelota Jamaica en el mediocampo. Williams, Malcom, que no puede atraparla. Parece que tumbaban el mundo. Sin embargo, sale con su habilidad el cambio para Romario. Romario en el centro. Puede ser gol. La tiene otra vez en trito. La defensa está muy bien sacando esa pelota. Y aquí viene la respuesta de Jamaica. La tiene Garner. Pase para que venga por parte de Williams. Williams era Simpson. ¿Qué quiso hacer ahí? Williams. Se lo están llevando el jugador a... Hace marido. Sí, no va a poder seguir ya. Pienso, ya quedan cinco minutos para que lleguemos al minuto 80. Quince en total. Minuto 30 ya del segundo tiempo. 31. Cuando viene el toque. Centrito peligroso. La deja pasar. Romario tira. Gol. 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 Y ahora sí. Apareció en esta jugada Romario. Y anota el primer gol del partido. Allá va y felicita Romario. Seguramente uno sí de sus... De su delegación cuando viene otra vez la jugada anterior. Solito estaba Romario y anota el gol. Así es. Bueno, ahí está la clave que deja pasar Donizete. Omar Donizete cándido la jugada y lo deja de frente aquí a Romario. Viene a darle las gracias por ese gol. Fue un regalito. No pudo desaprovecharlo. Y bueno, después de muchos intentos que había tenido Romario, finalmente consigue hacer uno por lo menos. Solamente quedan ya 15 minutos de este segundo tiempo. Y ahora sí ya. La tranquilidad por parte de Romario que refleja en el rostro. Un poco de satisfacción. No es 100% porque el fútbol que ha presentado no ha sido lo óptimo. Pero de cualquier manera ya tiene la ventaja. Y ya por lo menos tienen en la mano el tercer lugar. Miramos a Romario con el gol. Por fin, Brasil. Pajol. Vamos a ver cómo reacciona Jamaica. Defina la defensa. Tiro de esquina. Mira qué es esto ahí. No hay. No hay. Arena completamente, sí. Fangoso. Sí. Y bueno, finalmente se pudieron quitar como una especie de letargo en el que estaba metido Brasil. Vamos a ver si pueden aumentar ahora la marca que podría ser más fácil porque mentalmente ya están repuestos. Viene centro peligroso. Viene Jamaica. Ahora esperar que no se confíen porque Jamaica puede ser. Ahí está todavía. Este es Ian Goodinson. Fíjate que dice bien despierta ese letargo porque contra Estados Unidos el partido anterior no hicieron gol. Y ya habían transcurrido 75 minutos y no habían hecho gol. Mirábamos a René Simónes. Se descuidó la defensa. Le dejaron solito a Romario. Atrás Whitmer. Durison. Viene el toque hacia adelante por parte de Simpsons. Y otra vez fuera del hogar. Sí, sí. Mario. Sí, sí. Entró Don Zeta y como que le puso, como que apreció, apretó el acelerador, ¿no? Sí, le dio oxígeno, le dio la fuerza que estaba necesitando. Alguien con decisión simplemente porque las oportunidades las estaban creando. Sí, sí. Las había habido, pero no había quien rematar esa jugada. Aquí en esta ocasión no hizo el remate, pero puso el movimiento clave. Dejó pasar para Romario y quedó solo frente al portero ahí. Por este sector la tiene Goodison. Por el centro para Whitmer. Muy por atrás, cuidado ahí. Sabes, desde el primer tiempo el que salió fue Onandi Love. Y apareció Christopher Dawis de Jamaica. Sí. O sea que agotó ya los tres cambios, Jamaica. Uy, no le alcanza el portero. Tiro de esquina, la desvió la defensa. Precisamente la desvió Dawis. Acuérdate que Onandi Love estaba amonestado, estaba jugando muy fuerte. El tiro de esquina se produce. Sigue el viento ahí, está más helado ahora. Cuando viene aquí el remate. Este es el mundo. Quería puesto ganas el mundo, ¿eh? Está nominado para llevarse el jugador más valioso del torneo. Cuando faltan 10 minutos para que termine el cotejo. Hasta el momento Brasil tiene el tercer lugar. El partido se celebra en el Coliseo de Los Ángeles. Si usted lo ve en Fox Sports America, cuando viene Paul Hall entregando atrás. Dawis para Goodison. En corto, ¿para qué hora venga Garner? Balonazo al frente, buscando siempre a Paul Hall. Va a brincar de Burton. No le alcanza. Y ahí estaba Simpson. Atrás para Garner. La tiene Malcom. Vamos a ver este trazo de Will. Uy, le pegaron, ¿eh? Doriva le pegó, pero fue sin querer. Y ahí le dice el árbitro que no, Ali Mohamed. Cámbiale el apellido por el nombre. Es Mohamed Ali, ¿eh? Cuando viene el despeje por parte de la defensa. Ali Mohamed Buxain. Cuando viene el toque de Dawis. Equivocó ahí. Equivocó. El jugador de Jamaica, pero recuperan el balón. Uno por cero está perdiendo. Viene ahí el taquito por parte de Dawis. No pasa nada. Aquí está la respuesta de Brasil. Sí, bueno, por parte de Dion Burton se veía ahí el desespero. Quizá un gesto de desaprobación por la última jugada. Porque son repetidas. No le han dado prácticamente nada. Ah, cuidado. Cuidado. Se estaba confiando en la defensa. Y ahí estaba César Augusto. Tafaré le dice, tranquilo, mi César. Ponte a hacer las cosas bien. Parece que se precipitaba un poco, ¿eh? En el centro otra vez. El remate de Gurison. Saca la pelota. ¡Ay, qué mal, Goncalves! Otro tiro de esquina. No la prendió bien, claro. Tiro de esquina. Y el frío está apretando ahí conforme pasa el tiempo. ¿Sabes qué? Ahorita viendo a René Simoes. Señor productor, por favor, tráiganos cachuchas, ¿no? Que es lo mejor por el viento. ¿Cómo le dice usted? ¿Cachucha, gorras o cómo le dice? Sí, está bien. Bueno, por favor. Porque está haciendo un frío fuerte. ¡Viene Williams! Sacando ahí la defensa. Todavía insiste Gurison. También le pegaba el jugador. Malcom. Desde atrás, Williams. La tiene Tafarel. Bien, despeje rápido. Tratando de conseguir el segundo y la tranquilidad. Elmundo. Consigue la pelota por aquel sector. Bien, la va a encontrar. Uy, en el toque. Pero bien la rechaza Whitmore. Quien llegaba por aquel sector era Simo. Tiro de esquina. ¿Cuánta gente calculó usted, mis hermanos, Alex? Si hace rato dijo como 85 a 90. Ya son más de 90. Fácil, ¿no? Aproximadamente. Está lleno. 91 mil 600. Fíjese usted. ¡Ah! Rebotando el balón. Despeja por parte de Limbald Dixon. ¿Qué le pasó a Williams? ¡Andre Williams! Hay que le paran un ojo. Y ahí vemos. ¡Ay, la cara de Ali Mohamed! Tarjeta amarilla para Flavio Concienzao. Número 8. Y no lo miró con cara de buenos amigos, ¿eh? Es la primera tarjeta amarilla para Brasil. No así para Jamaica, que lleva dos. ¿Qué? Fue un manotazo ahí. Sí, parece que si Flavio Concienzao se lleva la tarjeta amarilla. Le tocó uno de los ojos. ¿Cuál de los ojos? El que tiene pestañas va a decir. Y ahí la vamos a dejar. Bueno, tocando la plata viene Jamaica. No hay falta, dice el árbitro. Tampoco aquí reclamaba ya. Tony Sette. Whitmore. Poe Hall. Deja correr el balón ahí. Por donde anda carne, ¿eh? Aquí viene Jamaica. Toca atrás. Puede ser. Centro. Puede ser. Williams. El toque. ¡Ay! La puso muy despacito. Pelota para Brasil. Estamos a cinco minutos de que termine el partido. Brasil está ganando por cero gracias al gol de Romario. Y con la victoria parcial, pues, el tercer lugar. Falta del jugador que dejó Jamaica. Y un burton. No lo ha encontrado, Dian Burton. No, y ahora está por este extremo derecho. Mira, ya estuvo todo el partido, toda la mitad de este segundo tiempo. Por el extremo izquierdo. No recibió ni un solo balón. Ahora la está buscando por acá. Me decancha el solo. La busqué a Garner. La tiene Goodison. Salía Simpson. Goodison falta. Y le dice, levántese, señor. Es Edmundo, ¿eh? Me pareció que había el empujón ir antes de Edmundo. Ahí está. Él mismo buscó la falta, a mí ver. Él mismo la buscó. Lo que pasa es que también los jugadores de Jamaica son muchachos muy fuertes. Y que realmente con la entrega que están dando al partido, pues, propicia muchas faltas. Hasta cierto punto podría decir que en ocasión no tienen, ¿cómo le podemos decir? Malicia futbolística, por decir así. O lo que comúnmente llaman algunos colmillos. No, no. Para llegar a colmillos sí les falta de veras esa picardía, ¿no? Tienen entrega, tienen ganas, tienen velocidad. Y la fortaleza que te digo. Y fortaleza física definitivamente, pero le falta sí. Técnica todavía a estos muchachos que se han entregado en el terreno del juego, en el torneo. Tanto que le ganaron a equipos importantes, me refiero a importantes, porque ya tiene experiencia en este torneo de Copa Oro. Aquí hay una falta. Es la Copa Oro, aquí en Fox Sports Américas. Viene un pelotazo, estamos solamente a tres minutos y el público como que se anima y eso es porque el acercamiento que hay para que comience el partido final, que a continuación va a comenzar aquí en este mismo escenario. Es que lo mismo lo está provocando él, al no marcar las faltas provocó que se vuelva ríspido todo el juego. Y le viene otra vez ahí Romario. Fíjate que Jamaica le ganó a Guatemala. Paul Hall, Williams y Paul Hall. Dos goles de Paul Hall y uno de Williams en aquel partido. Tres, dos quedó el partido. Apretaba victoria de Jamaica, pero le ganó a Guatemala. Aquel equipo que había empatado con el mismo Brasil a un gol. Un pase largo por aquel sector. Eso sí más a gusto, con estas cachuchas o gorritas. Mire usted. Pero cuidado que el viento no se lo vaya a llevar. Es llamado Alex, ¿eh? Apretaba el viento y también aprieta el tiempo porque resta solamente un minuto y medio de tiempo. Reglamentario más lo que el árbitro decida. Y aparentemente Brasil se viene colocando como tercero en esta Copa de Oro. Sí, cuando estamos ya en el último minuto del partido. Aguantó la reacción de Jamaica que no tuvo mucha creatividad, no tuvo muchas variantes. Sí, sí. ¿Le digo algo? Sí. Apriete y se me va a la gorrita porque el aire se lo va a llevar a Rivera. Está fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Aquí está Steven Malcom. Viene el saque lateral para Brasil. Se va a acabar el partido. Estamos en el último minuto del tiempo reglamentario. Flavio Conceizao tiene balón en saque de banda. Hay que recordar la cosa también ahorita que está a punto de terminar este partido, Samuel. Que Jamaica tuvo una gran actividad durante esta semana. Prácticamente en siete días tuvo cuatro partidos. Sí, mientras que Brasil no jugó ninguno en todas las semanas. Tiene usted mucha razón. Tiene usted mucha razón. Bueno, en el equipo ideal de la Copa Oro. También se han entregado las nominaciones. El mejor arquero, Casey Keller, de los Estados Unidos. Este parece muy rápido, ¿eh? Para Casey Keller. En la defensa, Carlos Eddie Popp, de los Estados Unidos. Claudio Suárez, de México. Se María, de Brasil. Y Ramón Ramírez, de México, también. En el medio campo, Preki. Estados Unidos, Paul Hall, de Jamaica, precisamente. Y Cuauhtémoc Blanco, de México. Adelantera, en Mundo, de Brasil. Pablo César Huanchoff, de Costa Rica. Y Romario, de Brasil. Y aquí hay unas dudas, ¿eh? Defensores pusieron, ¿sí? A Claudio Suárez cuando la Copa ha actuado como medio volante. Sí. O volante de contención. Pero bueno. Así es esto del fútbol. Viene un centro peligroso. Se le va a acabar el tiempo. Se acabó, de hecho. Llegamos a los 90. Lo que quiera agregar. Alimos a Ahmed Buxaín. Viene aquí el cuadro de Jamaica y tiro de esquina. Williams, algún sector del estadio, grita gol. Esta podría ser una de las últimas oportunidades claras para Jamaica para poder empatar. Un marcador que ahora tiene en contra. Con el tiempo cumplido, este es el momento clave. Vamos a ver. Viene el centro peligroso. El remate. La va a alcanzar. ¡Vuelto a tirú! ¡Oh! ¡Cerca! ¡Todavía! ¡Jamaica la dejó ir! ¡Ponjol en el fondo! Pero me parece que el que la tuvo mejor fue su compañero quien disparó y la defensa salva. ¡Qué cerca Jamaica de hacer el gol del empate, Alejandro! Ahí intentaba rescatarla Dion Burton. La regresa y viene el cabezazo. Que queda nada. Ahí está el regreso, número 18. Y después viene... Es Williams, ¿no? Parece que era Williams o Dixon. Estaba también Christopher Dawes. Uno de los que ingresaron en esta segunda parte también. Dejaron escapar tres hombres ahí para el remate. Y fue lo último. Realmente algo más claro que esto. No se lo dio en todo el partido ni se le va a dar ya. Increíble, ¿no? Y esto se va a acabar. ¡Qué cerca Jamaica! Y lo sabe René Simóez, su técnico. Eran dos de Jamaica frente a la puerta y no la pudieron meter. Tres, eran tres. Con el que llegaba después, ¿no? Y que estaba ahí. Más Burton que había mandado el servicio. Así que... Increíble. Y ahora viene el centro. Don Isete le falló. Apretó Jamaica en el último momento. Y creó la jugada, pero la dejó ir. ¡Qué cerca Jamaica! Lo que hubiera provocado a Largue. Malcom. En cualquier momento termina el partido. Estamos por llegar al minuto 92. Centro largo. Tirado, sale Tafarell apurado ahí. Enseguida viene la final. Enseguida este cotejo. Viendo la pelota viene Brasil. El público pide el final del partido. Brasil va a ganar uno por cero. No lo dejan pasar. Más en el fondo está Whitmer. Entregando para que ahora salga por la parte central. Jamaica. El pase largo. Y se acabó el encuentro. La victoria es para Brasil. Tercer lugar en esta Copa Oro 1998. Y no ha podido ganar la Copa Oro. En la edición anterior quedó en la segunda posición. México fue el ganón. Y bueno, aquí estamos. Llevándoles a todos ustedes las incidencias de este partido. Ahí está Mario Lausagalo. Pues ahora con una alegría que quizás no le llenó el rostro. Pero de cualquier modo se colocó aquí como el tercero de esta Copa de Oro. Momento de hacer una pausa. Si gustas, Samuel Jacobo. Regresamos ya con el resumen de esta segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias!